Yo no soy comunista, compañera, y no soy mirista, y no soy perseguido todavía. Pero me duele el corazón y la conciencia, me revientan las manos de impotencia, lloran mis ojos y me duele todo el cuerpo y la razón. Por eso, compañera, te invité a la corte y la protesta, te llevé hasta los estrados y la radio, te expuse al peligro, te hice sentir como sentía la madre perseguida, la hija sola, la mujer triste, el torturado. Porque soy un hombre en medio del mar y un mar en el desierto, porque creo en la esperanza y en la historia, y aunque no me entiendan y se me escape el dinero y pierda el poder, sé, compañera, que cayó un comunista y se murió de pena una paloma. Y yo debo levantar mi pluma, agitar mi voz en los estrados y decirle al mundo que hay hombres que matan otros hombres, que hay hombres que torturan con sus manos, que hay hombres que dejan de ser hombres. No me digas, compañera, que quedaré solo en la noche, porque si hoy me siguen y persiguen, porque si no les gusta mi presencia, solo podrán matarme y nada más. Y entonces tú, compañera, tomarás la bandera, la mía, la del pueblo y el amor, para que haya otros que levanten su voz en la mañana. Porque soy un hombre, solo un hombre al que le duele la espalda, cuando los hombres matan a los hombres, los torturan, los persiguen. Porque soy un hombre, compañera, hasta el final del camino, hasta la luz o la muerte. Gracias. 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 Gracias.